A mandarnos mensajitos por WhatsApp el 14 de febrero, porque es el día en el que hay que estar más enamorado, para mí es la muerte del amor. Hay un ideal del amor que tenemos demasiado impregnado y que es muy frustrante, porque como todo ideal, se concibe en términos de su carácter inconsumable. Si el amor es encontrar a tu otra mitad, y bueno, es tan obvio que no hay, primero que no vas a encontrarla seguro, segundo que no hay una otra mitad para vos, tercero que no sos una mitad de nada, o sea, se empieza a desarmar todo ese esquema mitológico del amor como búsqueda de la otra mitad, y entonces, digamos, en la medida en que ese ideal quede todavía vigente, la sensación no es buena. Por eso me parece que esta forma más deconstructiva de hacer filosofía, te amiga con lo incierto. Frente a la incertidumbre, yo ya no le creo a nadie, ni a nada, pero haciendo filosofía, convivo mejor con esa pena que me da el saber que de acá hasta que me muera, no voy a tener todas las respuestas, no voy a saber qué me va a pasar, pero voy aliviándome en la medida en que, haciendo filosofía, me voy haciendo cargo. Que el amor sea imposible no significa que no exista. Significa incluso todo lo contrario para mí. Hasta me animaría a decir que el único amor verdaderamente real y existente es el imposible. Yo creo demasiado en el amor. Creo tanto en el amor que lo que me duele es que creamos que el amor se reduce a esas prácticas institucionales cotidianas que hacemos en su nombre. Creer que el amor se termina reduciendo a mandarnos mensajitos por WhatsApp el 14 de febrero, porque es el día en el que hay que estar más enamorado, para mí es la muerte del amor. Sin embargo, podemos dar vuelta la espalda y buscar nuestra singular y particular forma de amar por fuera de los mandatos tradicionales. Todo el libro defiende la imposibilidad del amor como una forma de cuestionar los modos en que el amor se plasma en nuestra vida cotidiana. Una forma, digamos, que lo reduce, lo simplifica, lo egolatriza, lo mercantiliza, lo mecaniza, lo estandariza, lo industrializa incluso. Hay toda una industria del amor, hay toda una cadena de montaje en la cual uno ingresa y hace todo lo que tiene que hacer porque el mandato exige que si te enamoras tenés que pasar por todos esos lugares propios de una cadena de montaje fordista cuyo producto final son dos boludos enamorados, que en realidad no hacen más que reproducir las formas estandarizadas del amor. Y yo creo que hay un amor otro que socava todo ese esquema, que hace implotar la cadena de montaje. Pero es arriesgado porque te quedás solo, porque la cadena de montaje también establece quiénes son las compañías. Cuando uno se vuelve un poco anómalo y cuestiona las formas establecidas, te terminás encontrando con los parecidos a vos, que son pocos y nada. Y es difícil encontrarlo. Pero bueno, hay, de hecho. Pero es un movimiento de construcción que me parece fundamental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!